¡Vamos a jugar un rato para ir a cenar si las criaturas nos llevan a comer! ¡Ahí te tienes que estar sentada vieja por favor! ¡Mira aquí está un bufé! ¡No hay idea de sacar los carros! ¡Ya mañana nos vamos si Dios quiere! ¡Ya mañana nos vamos si Dios servido! ¡Lo que quiero es que descanses! ¡Es todo! ¡Afuera pues yo puedo ir a grabar! ¡Suscríbete al canal! ¿Donde nos sentamos corazón? ¡Por ahí está Spanx mi juego! Spanx ¡Bienvenido a Spanx! ¡Aca está! ¡Por aquí está! ¡Un centavo! ¡Agramos aquí no! ¡Eh! 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 ¡Dale corazón! ¡Entrale! ¡Está sabroso vieja! ¡Oh! ¡Eso está bueno! ¡Double! ¡Double! No es el tiempo de venir No es el tiempo de venir No nos toca venir Gracias por ver el video